Amigos, el día de hoy repasamos una entrega que nos presenta un super perro con superpoderes de todo tipo, como superladridos, supervelocidad, superfuerza y hasta con sus rayos láser. Un niño flotó sobre mí y voló un auto con sus rayos láser. O bueno, eso es lo que éste creía tras descubrir que toda su vida es parte de un show de televisión. El Truman Show de la animación. Ya que, así pasó, Bolt, un perro fuera de serie. En esta historia conocemos a un cachorro huérfano que con sus movimientos y ternura extrema, ¡Ay, qué adorable! Se merece un grandísimo like. Logra llamar la atención de esta ninja llamada Penny, quien decide adoptarlo y nombrarlo como Bolt. ¡Ah, ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Años después vemos que el padre de Penny le comunica a ella que no podrá verla en algún tiempo, pero que tendrá a Bolt para protegerla, ya que lo modificó genéticamente y ahora tiene poderes. ¡Qué genial! ¡Así que es otra onda! Pasado esto, ella y Bolt comienzan a investigar y logran encontrar al Dr. Calico, quien tiene preso a su padre. El cual además tiene un gato negro, que será más importante para más adelante. A continuación, cuando uno de los malos se dirige a buscar un paquete, Penny y Bolt comienzan a seguirlo, pero son acorralados. Sin embargo, Bolt utiliza su superfuerza para deshacerse del peligro e interrogar al hombre, el cual le revela que el Dr. Calico se encuentra en Bolivia. Al lugar llegan helicópteros y motos enemigas y comienzan una persecución donde Bolt activa su supervelocidad. En el camino salva un autobús escolar de una bomba y destruye un helicóptero como si fuera lo más fácil del mundo. Cuando están cerca del aeropuerto son rodeados por un convoy. Ahí Bolt procede a lanzar su superladrido y así destruye a todos los enemigos. Sin embargo, prepárense que vemos que Penny se lleva a Bolt a un camerino. Y así comprendemos que todo lo que acaba de suceder forma parte de un show de televisión. Bueno, que lo dije en el intro igual no era tan sorpresivo, pero sigamos. Momentos después vemos que el director se encuentra revisando las grabaciones y descubre que un micrófono, un micrófono, salió en los planos y por ello se enoja bastante. Ahí aparece Mindy proveniente de la cadena de televisión, que hasta así le dicen todo el rato. Y pues esta no comprende por qué tanto alboroto. Ahí el director explica que deben ser cuidadosos, ya que Bolt cree que todo es verdad y por ello es un gran actor inconscientemente. Bastante cruel siento yo todo esto. Aunque aquí Mindy le revela que el show se volvió predecible, además le advierte que si el rating baja, todos serán despedidos. Mientras tanto, en su camerino Penny intenta galmar a Bolt, pues esta aún cree que está en peligro. Bastante traumado está el pobre. Justo ahí esta recibe un mensaje y se marcha. Afuera es recibida por su madre y su agente. Penny quiere llevarse a su mascota a su casa el fin de semana, pero la gente le deja en claro que aquello es imposible, pues arruinaría el show. Pasado esto, los gatos que actúan como mascotas del Dr. Calico, que sí saben que todo esto es un show, proceden a molestar a Bolt, pues les causa gracia que este crea que todo es verdad. Al día siguiente el show continúa. Penny y Bolt se infiltran en el laboratorio del Dr. Calico y llegan hasta su supercomputadora. Sin embargo, pronto son descubiertos por el villano y este secuestra a Penny. No, tremendo episodio. Bolt intenta rescatarla, pero es detenido por el personal. Al mismo tiempo, el director le muestra los resultados a Mindy, alegando que es un final nada predecible. Uy, sí, sí, súper original, súper original. Uy, sí, claro. Por otro lado, Penny intenta hacerle saber a Bolt que está bien, pero su agente se lo impide. Bolt regresa a su camerino, pero cuando aquellos gatos intentan molestarlo, bastante molesto, me caen mal esos gatos de mierda. Oye, tranquilo, viejo. El perro termina escapando. Al buscar a Penny y causa una confusión, queda inconsciente dentro de una caja con polietileno, dato súper importante para más adelante, caja la cual es trasladada lejos de ahí. Al despertar, Bolt termina llegando a la ciudad. Aquí confunde un hombre con el Dr. Calico e intenta atraparlo con su superfuerza, pero esta no tiene efecto. Pronto vuelve a ver el ojo del enemigo en un camión, y gracias a mucha suerte, porque hasta casi se nos muere el pequeño Bolt, logra detenerlo, pero Penny no se encuentra ahí. ¡Ah, carajo! Luego de esto, casi se ha adoptado por alguien, pero logra escapar, aunque termina atascado entre unas rejas. Aquí conocemos a unas palomas argentinas, y pues estas le enseñan cómo mover el cuello para poder liberarse. Ahí Bolt nota el polietileno que tenía pegado, y cree que aquello es lo que le quitó sus superpoderes, ya que bueno, esta es su gran debilidad de la serie. Las palomas dicen haberlo visto antes, aunque no están seguros, y justo ahí pasa un autobús con publicidad de la serie de Bolt, pero nadie lo nota. Pensar que hubiesen girado la cabeza, y pues básicamente se terminaba aquí la película. Bolt les menciona que está buscando al gato negro, mascota del Dr. Calico. Ahí las palomas, que desean vengarse, le cuentan sobre una gata callejera llamada Mittens. Y pues cerca de ahí conocemos a esta gata, la cual tiene de esclavas a las palomas para que le traigan comida. Bastante malvada. Justa ahí llega al Bolt y comienza a interrogarla, y pues la gata ni carajo entiende. Hasta que pone en riesgo su vida, entonces Mittens decide seguirle el juego, y descubre que el collar del perro tiene la dirección de Hollywood, y así promete que si la libera, puede mostrarle dónde se encuentra Penny. Mittens, bastante viva esta gata, toma un mapa y le enseña el camino. Sin embargo, Bolt le deja en claro que solo la soltará, una vez que encuentra a su dueña. Bastante mala suerte tuvo la Mittens. Pronto llega un camión, y Bolt intenta derretir el candado con su visión sin éxito, pero logran esconderse en un sillón, y así se infiltran para iniciar su viaje. Mientras tanto, vemos que la Penny se encuentra bastante sad, tras enterarse de que su amigo se ha escapado, pero su agente, que solamente quiere dinero chica madre, quiere que siga trabajando. Por otro lado, Mittens intenta noquear a Bolt, pero fracasa, y solo lo baña en polietireno, que bueno, recordemos es el punto débil. Esto hace que Bolt tenga miedo, y salte del camión en movimiento. ¡Melo, tú estás pendejo! ¿Qué hijo? Al aterrizar, Bolt descubre por primera vez lo que es estar lastimado. Hasta sangrecita le salió al pobre, y le echa la culpa al polietileno. Justo ahí, Mittens encuentra un poco de este material, y lo amenaza para que lo libere, pero Bolt la detiene fácilmente. Luego, Bolt siente hambre por primera vez, y le exige a Mittens que lo solucione. Ahí ella lo lleva a un campamento de personas, y le enseña a poner una cara bien tierna, y así consigue comida de sobra. Y bueno, la Mittens intenta hacer lo mismo, pero pues, justo le tocó uno que no le gustaba a los gatos. ¡Voy! ¡Voy! ¡Quítate tú! Déjame abajo en los comentarios si eres Team Perro, o Team Gato, o ambos. En un momento llegan hasta un camper, donde conocen a un hámster llamado Rhino. Este reconoce a Bolt de la serie de televisión. Y pues se pone todo loco, pues es bastante fanático de aquella. Y cuando descubre el motivo del viaje, sin dudarlo, se une al equipo. Pronto llegan a un puente, donde vemos que pasa un tren, y pues Bolt, que aún se cree que está en la serie, desea saltar sobre este. Ayrite no menciona que no hay nada que temer, pues este ya lo ha hecho la caja mágica. Al escuchar esto, Mittens comprende que se trata de televisión, y que Bolt es un actor. Y sí, por eso está tan loco aquel perro. Sin embargo, esta se demoró mucho, y pues Bolt se avienta. Y aunque logran ativizar, las cosas se complican, pues Bolt queda enredado en una escalera. Y cuando logra liberarse, todo el equipo termina cayendo en el patio de una casa. Enseguida vemos que Mittens se encuentra en una rama de árbol. Para bajarla, Rhino va a buscar una escalera. Mientras tanto, ella intenta hacerle comprender a Bolt, que su mundo, no es real. Y pues el Bolt claramente no le cree, e intenta bajarla con sus super ladridos. Y aunque no funciona, termina llamando la atención del control animal, y son arrestados. Justo ahí regresa Rhino, y descubre que se están llevando a sus amigos, así que comienza a seguirlos. Por otro lado, el agente le lleva una nueva mascota a Penny, pero esta no lo acepta. Entonces llega Mindy, y le dejan claro que el show debe continuar, o muchas personas perderán su trabajo. Y así Penny, por fin decide dejar de buscar a Bolt. No, Penny. Sigue buscando, por favor, sigue buscando. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Más tarde, Rhino alcanza a sus amigos, y luego de salir de su esfera por primera vez, consigue liberar a Bolt. Este comienza a perder la fe en sí mismo, pero Rhino logra motivarlo, y así juntos llegan a la perrera. Ahí se infiltran, y liberan a Mittens, y en su ida, terminan destruyendo una camioneta. Y pues Rhino cree que todo se trató, de un super ladrido de Bolt. En ese momento, Bolt se siente triste, pues comprende que nunca tuvo poderes. Entonces para animarlo, Mittens comienza a mostrarle, las ventajas de ser una simple mascota. Como sacar la cabeza por la ventana, jugar con un palo, u otros perros. Bastante adorable. Una vez que están cerca de su destino, Mittens le muestra a Bolt que ha construido, una casa para que vivan juntos. Oh, que bonito. Pero Bolt le deja en claro, que aún desea encontrar a Penny. Entonces Mittens, le enseña un póster de su serie, y trata de hacerle entender que Penny, es solo una actriz, y que realmente, no lo quiere. Oh, eso tuvo que doler. Y pues aquí nos enteramos, que cual Jessie en Toy Story, desconfia de los humanos, pues fue abandonada por sus dueños. Más tarde, cuando Rhino descubre que su amigo se marchó, decide ir tras él, por si necesita su ayuda. Definitivamente, este es el mejor Robin de toda la historia. Al día siguiente, Bolt llega a Hollywood, y ahí conoce a otras palomas fanáticas de su serie, y pues éstas, le aconsejan introducir extraterrestres en su show. Bolt hace que lo guíen hasta el estudio de grabación, y mientras comienza a buscar, vemos que también llegan sus amigos por detrás. Aquí Mittens intenta explicarle a Rhino, que la serie no es real, pero cuando éste ve a uno de los malos, se pone todo loco, y comienza a atacarlo brutalmente. Al mismo tiempo, vemos que Bolt descubre a Penny, abrazando a otro perro llamado Bolt, y por ello, decide marcharse, pues cree que ya lo olvidó. Así son todos, Bolt, así son todos. Tienes razón lo que dice. Sin embargo, momentos después, vemos que todo se trata de la grabación del programa, y que Penny, aún extraña a su perro. Ah, bueno, no son todas iguales. No, no, ¿este es tu ídolo? El mío no. El mío ya no. Además, oportunamente, toda la escena fue vista por Mittens. Más tarde, continúa la filmación. Aquí Penny es rehén del Dr. Calico, y cuando le toca actuar al nuevo perro, el pobrecito se asusta, y termina iniciando un incendio en el set de grabación. ¡Ay, cabrón! Mientras tanto, Mittens alcanza a Bolt, y le explica que Penny realmente lo extraña. Justo ahí Bolt escucha, y comprende que Penny está en peligro, peligro real, y con la ayuda de sus amigos, consigue entrar al set de grabación. Pronto se reencuentra con Penny, pero el fuego y el humo impiden que ella continúe. A continuación, Bolt descubre que su ladrido genera un eco por los ductos de ventilación, así que procede a realizar un super ladrido, y esto alerta a los bomberos, y así logran rescatarlos. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Ahí, a pesar de lo ocurrido, su agente, tremendo hijo de, quiere que Penny aproveche la situación, y continúe trabajando, pero la madre, por fin, decide despedirlo. ¡Toma la puto! Tiempo después, un doctor le enseña a Penny, que a causa de las quemaduras, tuvo que realizarle una reconstrucción facial. A su puta madre, sí fue bastante grave la cosa. Justo ahí aparece el doctor Calico, pero Bolt lo detiene, y cuando parece que están por escapar, son abducidos por extraterrestres. A continuación, vemos que todo es parte del nuevo show, el cual tuvo que contratar a nuevos actores, ya que Penny renunció, y pues con esto, Bolt también se fue, y que tanto Mittens como Rhino, fueron adoptados. Y nada más, este ha sido todo el resumen, de este super perro. Y pues si te ha gustado el video, por favor deja tu like, coméntame que otra película serie, te gustaría ver en el canal, y como siempre te dejo invitado, a que te suscribas, activando la campanita, y así recibir nuevos videos, a cada rato. Y ahora sí, sin nada más que decir, muchas gracias, hasta pronto, bye.